de hoy entonces vamos a empezar con el directo del día de hoy muchas gracias a los que están conectados y a los que nos están viendo en diferido por nuestro canal de youtube o también por nuestro canal de twitch de momento tenemos el canal de youtube el de arsenal interactivo por ahí vamos a seguir compartiendo algunos vídeos y luego eventualmente abriremos el de premio interactivo cuando tengamos que colgar vídeos de análisis y demás cosas que hagamos el contenido de arsenal interactivo continúa no se preocupen ya están viendo que el arsenal anda muy tranquila la cosa encima ni partidos hay así que es bueno también estar enterados de lo que hacen los rivales porque nos afecta directamente a los que somos del arsenal y también a los que no somos del arsenal así que empezamos ahora sí con la información del día de hoy porque tenemos un programa para comentar y empezamos hablando del partido que nos ha dejado el liverpool contra el contra el ajax recibiendo al ajax lo comentamos en la previa dijimos que iba a ser un partido difícil para los locales que necesitaban hacer algunos cambios no solamente de actitud sino tal vez algunos cambios entre la estructura la el esquema táctico de jurgen club el día de hoy vimos algunos movimientos un poco diferentes en ese medio campo al cual estábamos acostumbrados a ver con generalidad no un medio campo de de liverpool que es bastante intenso pero que deja fabiño completamente solo abocado para las labores defensivas y que aprovecha la intensidad en ataque para evitar los ataques del rival sin embargo el ajax sabía muy bien lo que tenía que plantar para plantear la liverpool sabía qué espacios atacar pero también sabía que habían regresado algunos jugadores que anteriormente no habían estado jugando para los reds estos son por ejemplo yo el matiz jugador bastante importante que regresaba al 11 titular y que era mucho mejor que tener a yo gómez después de los partidos que había estado ofreciendo verdad y por otro lado en el medio campo el otro regreso vital creo que incluso más importante que leyó el matiz me parece que es el de tiago alcántara un jugador que sabe muy bien mover los hilos de ese medio campo que genera una cantidad de espacios y también que ve una cantidad de espacios alucinantes que el resto de los mortales no podemos ver sin embargo va a ir de menos a más no ha estado en su mejor partido me gustó lo de harvey elliot me gustó también que mohamed sala volviera el gol pero también tuvo algunas deficiencias vamos a comentar respecto a mohamed sala en un rato más y bueno jürgen klopp tiene un pequeño respiro vamos a ver cuáles fueron las formaciones de ambos equipos aquí tenemos las este las formaciones pero bueno al principio hay que comentar que este partido se realizó en el marco de la reina reinauguración o bueno la el regreso de los partidos de los clubes ingleses en actividad no el partido de los spurs se jugó en en portugal mientras que el de los reds el de liverpool se jugaba en su casa por eso es que había una serie de especulaciones de que podría suceder al principio y es que como algunos no saben creo que la mayoría no está muy enterado creo que el mismísimo bambino pons no estaba enterado a mí me tocó ver la narración en este en español latinoamericano así que escuché más o menos lo que estaba mencionando el bambino pons cuando en el minuto de silencio de la reina isabel por la muerte de la reina isabel segundo se sintieron algunos abucheos algunas pifias y bueno el bambino pons dijo que era gente de la ya si no no era gente de la ya sabría que decirle al bambino tengo miedo porque hay que tenerle miedo al manchester y una de que tanto miedo no hay que tenerla y una idea los expertis ahí ribodoski efectivamente vamos a comentar después de los sports un rato pero como decía había una serie de temores porque no se respeta el minuto de silencio y es que la hay un antema histórico social político que envuelve a la gente de liverpool a los ciudadanos de liverpool y a la corona no a lo todo lo que embarga la monarquía y demás no hay una serie hay un resentimiento no un resentimiento justificado en gran parte por este tratamiento que la corona a lo largo de los años le ha venido dando le iba le vino dando a la gente de liverpool obviamente que los tiempos han cambiado significativamente pero quedan por supuesto esos esos dolores esos dramas que aún son latentes en tanto la monarquía exista entonces se esperaba yo en lo personal esperaba que hubiera una pifia masiva yo estaba preocupado porque al final el espectáculo hay que respetarlo y también hay que respetar el minuto de silencio así como se exige respetar el espectáculo que no se cancelen los partidos no que se respete el horario si yo digo que a las tres a las tres tiene que ser bueno también hay que respetar algunos protocolos que en este caso eran el minuto de silencio y yo dije bueno vamos a ver esto es una buena medida como para evaluar cómo está el ambiente en liverpool si todavía están así con los ánimos bien crispados y rechazan absolutamente todo lo que sea lo corón incluso a sus muertos bueno vamos a medirlo y al final fue masivo el minuto de silencio y pocos algunos pocos los que pifiaron pero no fueron los del ajax señor bambino eran gente del mismo liverpool ingleses que rechazaban a la corona inglesa o a lo que representaba la reina isabel en todo caso a partir de eso entonces el incidente se superó jürgen club ya lo había anticipado que él sus jugadores el staff y que sus aficionados hablaban hombre los aficionados iban a respetarlo pasó el incidente no hubo sin más y luego vamos ahora sí a ver el tema del partido que el día de hoy nos dejó el liverpool que recibía al ajax un ajax que venía de ganarle 4 a 0 al conjunto del rangers que ahora tendrá que enfrentarse al liverpool pero ya después del parón internacional el liverpool necesitaba ganar como sea como sea necesitaba ganar sea como sea jugando bien jugando mal pero necesitaba sumar de a tres pero en esta ocasión ha mostrado algunas cosas diferentes y después de las declaraciones de jürgen club en la semana pasada cuando hablaba de la posible reinversión reinvención de su club y después el día de ayer también a la conferencia de prensa que hablamos antes del partido en el en el directo de más temprano hablaba de la del tema de las de lo que había hecho con sus jugadores jugadores mostrarle los vídeos para que miren una y otra vez todo lo que habían hecho mal él decía que ocho de los once jugadores tranquilamente podían estar en otro estaban en otro partido que no eran ellos no eran irreconocibles creo que los tres que se salvaban eran claramente harvey elliot alison becker y luis díaz de aquel partido contra el napoli fue un desastre entonces jürgen club venía con esa carga no esa necesidad urgente de sacar adelante el partido contra contra el ajax sea como sea pero también tenía que demostrar algunas señales de que recuperaba ese buen fútbol o ese fútbol intenso que a muchos hinchas de liverpool los hace identificarse no últimamente yo creo que los hinchas de liverpool no se identificarán con lo que han estado viendo en el arranque esta temporada poca intensidad falta de falta de ganas o sea una increíble de pensar que hace hace un tiempo no más los jugadores de jürgen club están dispuestos a matar por un jürgen club y no se veía esas ganas últimamente no entonces eso lo que tenía que resolverlo era el técnico los jugadores por supuesto que al final son los que ponían la cara en los partidos pero jürgen club tenía gran responsabilidad en esto el mal momento de su club el mal inicio de la temporada sobre todo a ver alisson becker en el arco el día de hoy recibió un gol creo que no creo que atajó muchas más de la también estuvo fue importante también en algunas ocasiones en el gol creo que no tiene mayor responsabilidad creo que el gol es un tremendo remate del delantero kudus tremendo remate lo habíamos dicho no ojo con kudus que es veloz es rápido y tiene buen remate tremendo remate que le sacó bueno la línea de cuatro la que dijimos que era básicamente la lógica la obvia porque el que no podía estar presente el día de hoy era andrew robertson y costa simicas tenía que reemplazarlo obligatoriamente y la otra lógica es que no podía continuar más jugando yo gómez por favor ya era el colmo si permitía más momentos de yo gómez en el once titular de ya era como para que como para que los pifeadas vayan para jürgen club más que para más que para la reina ya en el estadio de los de los amigos red es que de verdad era era importante que yo gómez vea el banco suplentes y que ingrese yo el matip que ya estaba al 100% se veía el partido anterior incluso podía haber regresado por otro lado tiago alcántara que como ya les mencioné fue lo mejor del del once titular de lo fue el mejor para mi regreso que yo el matip para el sistema de liverpool porque liverpool si algo adolece y le hace desnudar su su deficiencia en defensa en algunos puntos flacos que tiene en este caso ahora el más evidente el de tren alexander arnold era porque tenía un medio campo que permitía que liverpool sin necesidad de no perdía el balón rápidamente tenía un tiempista como tiago alcántara en algún momento era el encargado de poder mover los hilos y darle una pausa libre un liverpool que es demasiado impetuoso y que no a veces no se toma un tiempo en pensar por dónde ir ese era tiago alcántara bueno al no contar con él evidentemente cayó en unos automatismos bastante fuertes evidentes que hicieron que el liverpool se volviera predecible aburrido incluso me imagino para muchos que disfrutamos como yo disfrutaba del liverpool este fuerte poderoso no porque a ver al final me gusta el fútbol y la propuesta jürgen club era completamente interesante después harvey elio tuvo un partido bastante normal normal no fue un partido bueno ni malo el día de jugo un poco más suelto liberado de más presiones de él ser el que armara el juego porque la vez pasada era el hoy hoy o james milner no sea era él o nadie era él o nadie y bueno esta bestia volcántara fue el encargado no asumió ese rol de distribuir los balones de controlar los tiempos y de hacer que a harvey elio no sea tan importante o relevante en el partido como le corresponde no no serlo sino aparecer por momentos todavía porque su edad eso a eso le responde fabiño creo que el día de hoy es un poco más acompañado en el tema de marca de defensa sobre todo por el lado de tiago alcántara cuando les tocaba retroceder ya no era fabiño el que se quedaba solo en retroceso en defensa solía plantar un 4-2-3-1 más que un 4-3-3 habitual que al clásico 4-3-3 que sabemos que monta este Jurgen Klopp un Liverpool que ahora ya no es como antes no que ahora pasa más episodios de ataque y de dominio del rival incluso el Ajax no es que haya controlado el partido ni dominado mucho menos pero si tuvo muy concentrado durante casi todo el partido en los minutos finales es donde termina flaqueando en ese tiro de esquina le ganan queda completamente solo Matip su rival su defensor no hace nada para evitar el gol de Joel Matip el segundo me refiero así que hay que ser sinceros este el Ajax aguantó hasta donde pudo que fue casi en los minutos finales y el Liverpool hizo bastante bien en llevarlo hacia ese punto cosa que por ejemplo los Spurs no pudieron hacer con el Sporting de Lisboa que ahora vamos a comentar eso también luego en el ataque bueno Fabiño ya acabo de mencionar porque fue bueno lo de Fabiño que no estuvo muy solitario en defensa y en el ataque Luis Díaz un Luis Díaz que el día de hoy muy ansioso nuevamente como siempre tuvo algunas ocasiones esa jugada que le queda un poco atrás el balón y que no puede rematar pero buena tajada del guardameta este del Ajax de verdad bastante bueno lo de Pazbir ¿cuántos años tenía? creo que tenía unos treinta y tantos ya estaba en la base cuatro casi llegando a la base cuatro el portero del Ajax ya se le notaba ya se le notaba un abuelo comparado a sus compañeros ¿no? a Juren Timber que se yo bueno este Luis Díaz un partido normal normal ni bueno ni malo muy impetuoso tuvo una buena corrida en los minutos finales que no la sabe controlar bien hacia adentro igual genera ocasiones de peligro es un peligro constante pero creo que creo que necesita pausar más y pensar que tiene ahora jugadores que lo pueden acompañar por supuesto que lo suyo es la explosión por algo Jürgen Klopp siempre lo deja suelto arriba para aprovechar las salidas largas o si no en su defecto Mohamed Salah el día de hoy uso mucho ida y vuelta si quieren podemos ver el mapa de calor de Luis Díaz fue un trabajo muy 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 sacrificado un ida y vuelta a cuestión Liverpool pues ¿no? no estuvo haciendo recorridos de arriba abajo pero como pueden ver retrocediendo bastante bajando esos puntos aislados sueltos son que recibe mitad de cancha y que también bajaba a apoyar de alguna u otra manera más que todo era para recibir balones en mitad de cancha así que bien por Luis Díaz pero tiene que entender que tiene que pensar también o sea ni bien recibo el balón no te puedes ir de frente al arco tienes que esperar y pensar en que hay compañeros en que el fútbol es un deporte colectivo y que colectivamente se suelen conseguir mejores resultados que cuando juegas tú solito por lo general ¿no? por lo general uno contra once suelen perder pero once contra once es más equilibrado eso habría que decirle a Luis Díaz tal vez con un cafecito un buen café para Luis Díaz a ver si comprende ¿no? de qué trata el fútbol en los tiempos de ahora ¿no? en estos tiempos en Portugal hay muchas más licencias donde te desnudas y te vas libre y por eso es que el fútbol que el día de hoy desplegó el Sporting de Lisboa fue muy interesante muy atrevido muy coqueto como es el fútbol portugués y me gustó bastante y bueno de eso trae Luis Díaz por eso es que él iba tan bien allá y tal vez le está costando un poquito más adaptarse al resto de sus compañeros en el Liverpool donde hay un juego bastante mecanizado donde tienes que hacer el trabajo que te piden lo está cumpliendo pero tal vez ese despliegue, ese desgaste físico no le permite tener la claridad suficiente como para poder hacer el fútbol que puede hacer Luis Díaz que tiene talento y de sobra se le nota bueno por el otro lado Mohamed Salah que volvió al gol con asistencia de Diego Jota un gol importante, a ver el Liverpool no iba a renunciar nunca a su estrategia cuando Jurgen Klopp dijo voy a empezar a tirarme cuando dijo voy a reinventarme no dijo voy a tirarme para atrás no dijo voy a jugar con línea 3 entonces voy a, era más que todo seguir en lo mío pero vamos a buscar nuevas alternativas nuevas formas de llegar también al gol pero también nuevas formas de reaccionar y el día de hoy vimos como el Liverpool en los primeros minutos intentó reaccionar directamente y fue una muy buena reacción la que tuvo qué bonito el dinosaurio gracias a Eric Terrazas por ser miembro del canal perdón por suscribirse al canal o seguidor no sé cómo es por aquí, seguidor del canal muchas gracias y bueno, entonces necesitaban poco a poco también ir regresando jugadores como Diego Jota, Mohamed Salah y cuando hablaba de la reconversión también hablaba de un poco de eso de volver a lo mismo, a lo suyo, reinventarse o sea, volverme a inventar, pero inventar lo mismo reconstruirse básicamente Jurgen Klopp no conoce otra forma de ganar los partidos y está bien, esto no es ninguna crítica sino es una descripción Jurgen Klopp no conoce otra forma de ganar los partidos que no sea con su heavy metal y no está para nada mal el tema es que cuando tus jugadores no están dispuestos para meter ese heavy metal pasas problemas pues como sucedió contra el Napoli y como sucedió hoy también hoy todos sí metieron a diferencia del partido contra el Napoli es el día y la noche es imposible identificar un rendimiento parecido al de aquel partido contra el Napoli ninguno, ninguno ni siquiera Luis Díaz que fue el mejor del partido aquella vez incluso Luis Díaz de hoy fue mucho más trabajador que el de aquella vez me pareció mucho mejor el Luis Díaz de hoy que el del partido contra el Napoli incluso habiendo sido él el que anotó el único tanto y bueno Mohamed Salah bueno que haya vuelto con el gol precisamente estaba hablando y dando todo este círculo de palabrerías de que Jurgen Klopp insiste en lo suyo en la presión y le dio resultados la presión hace que el rival que también es bastante atrevido el Ajax si algo no es es temeroso cerrojo ratonero si algo no es es eso le gusta salir respetando siempre su historia su legado morirá de pie siempre morirá intentándolo y se agradece por supuesto que lo haga y lo intentó no vimos en ningún momento el Ajax reventando balones botándolas cada vez que había un balón largo era con la intención de buscar a Mohamed Kudus y tratar de buscar algún rebote que los ganaban todos los segundos balones estaban muy despiertos y muy atentos nuestros amigos quien está ahí Andrés muchas gracias también por hacerse seguidor del canal me sigue de este hoy Andrés Rivera nos sigue de este hoy a esta comunidad bienvenido entonces hay un premio hay un premio a seguir en la idea Jurgen Klopp hay un premio temprano el gol de Mohamed Salah hacía presagiar que podían venir muchos más porque dije ay 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 que defensita del Ajax hoy que defensita del Ajax hoy el Liverpool luego baja la marcha no mete la misma intensidad que había metido pero eso también es porque el Ajax sabe jugar salir tocando bien me gustó el partido Diego Jota mucho mejor que los dos anteriores ingresos y la titularidad anterior que tuvo mucho mejor mucho mejor este jugador tiene que regresar de menos a más me parece muy correcto lo de hoy Jurgen Klopp no haber nuevamente utilizado a Firmino de titular porque no llaman los partidos por favor o sea el día de hoy ingresó por necesidad pero Firmino no te resuelve no te resuelve estas cosas ahora ya no o sea ya no es el letal Firmino que de titular o suplente sea como sea te mataba ya creo que estamos de acuerdo y la mayoría creo que debería estar de acuerdo en que Firmino ciertamente está ya de salida no está de salida y hay que tratarlo como tal darle más oportunidad precisamente a Darwin Núñez que el día de hoy no sé por qué no fue titular no sé por qué no fue titular ya lo comentaremos ahora hola Jan pues vi la notificación en Facebook y dije Twitch ¿qué es eso? dice pues aprobarlo no podía perderme tu inicio aquí bueno este es el segundo directo que ya tenemos muchas gracias Eric ya vamos por el segundo vídeo y me pregunta Richard este ¿cuándo vuelve el modo carrera? pues aprovecharemos estos días aprovechemos estos días para hacer modo carrera en Arsenal gracias Néstor otro de los miembros también de ahí del canal de Arsenal Interactivo dándose una vueltita por aquí para hablar y opinar de este de la Champions de la Premier League que tanto nos gusta bueno eso es el rap básicamente la descripción de los 11 con un poco de escenarios del partido del rival hablar cosas bastante buenas su defensa es muy buena Jarn Timber con este chico Calvin Basie el nigeriano es bastante bueno no sé cuántos tiene Calvin Basie a ver lo confirmo ahora mismo 22 añitos tiene ha hecho lo que le dio la gana el día de hoy en defensa es muy bueno es bastante bueno este Calvin Basie me gustó mucho me gustó bastante no lo extrañan en lo absoluto se nota Lisandro Martínez que rápido olvidan estos del Ajax que rápido olvidan estos del Ajax Steven Berwin de pasar penas en el Totem está jugando muy bien en el Ajax siente muy cómodo ahí lo mismo Dusan Tadic muy muy buenos partidos se está haciendo lamentablemente la derrota les cae creo yo por agotamiento era una tras otra tras otra tras otra y el Liverpool tuvo para meter un par de goles más vamos a ser sinceros el Liverpool termina sufriendo más de la cuenta pudo haber anotado Darwin Núñez antes el mismo Luis Díaz también pudo haber anotado antes están sufriendo más de la cuenta y eso es bueno producto de que no les está yendo no están en su mejor momento precisamente quería ver en la pizarra del míster cómo se habían distribuido un poco en teoría este es el once titular que manda Jurgen Klopp no había mayores cambios mayores novedades más que lo de Firmino por Diogo Jota tal vez sería la única variante con un Diogo Jota que es mucho más movedizo que Firmino lo sabemos que Firmino puede hacer de nueve de área pero hace mucho tiempo ya no le gusta hacer ese trabajo así que sabemos que es acá no sé para acá también Firmino pero el día de hoy le tocó hacerlo de titular a Diogo Jota como les decía el principal cambio el factor principal del cambio del equipo de un Liverpool creando oportunidades de gol más expresas más claras y de controlar mejor los tiempos es Thiago Alcant definitivamente y bueno el otro cambio que no es menos importante también es el de Joel Matip básicamente porque lo de Joe Gómez era insostenible o sea si Joel Gómez estuviera haciendo un buen trabajo lo de Matip daría igual daría igual pero no hay otro jugador de las características de Thiago Alcantara en el Liverpool podría ser Arthur si acaso pero no se pasen pues Arthur es Arthur y Thiago Alcantara me parece muy superior en el sentido de que también lo ha demostrado y en la Premier League habría que ver si Arthur puede o no vamos a darle el beneficio de la duda bueno este cambio como les decía en ataque lo mismo siempre de interior te hago por acá y de interior por acá pero en defensa era un poco diferente veíamos un Fabinho que se distribuía como siempre vamos a ver el mapa de calor de Fabinho es increíble o sea él es un pulpo así te abre así los brazos y te cierra todo te cierra así común con sus brazos así larguísimos con sus tentáculos es muy bueno Fabinho es un jugador muy bueno no me voy a cansar de decirlo es de los mejores seis de la Premier League de todas maneras y en la actualidad del fútbol en general bueno entonces el día de hoy estuvo un poco más acompañado ese mapa de todo de Spiegel por todo el franco es increíble es increíble pero Thiago Alcantara estuvo haciendo el movimiento más de L por acá y también metiéndose un poquito esta zona y creo que se ve también en el mapa de calor es bastante claro ahí está está bastante claro Thiago Alcantara cogiendo banda cogiendo banda muy interesante también el trabajo de Thiago Alcantara cogiendo acá pero también llegando acá a estas posiciones sobre todo en defensa donde donde de alguna otra manera Harvey Elliot era también Fabinho cubrió un poquito acá Harvey Elliot empezaba con la presión alta Luis Díaz por acá hacía la presión así en bloque pero el que acompañaba la presión era Elliot porque Thiago Alcantara no le vas a pedir hacer presión alta entonces al momento de empezar la presión también cuando no tenían el balón me refiero Thiago retrocedía un poquito no tanto lo suficiente como para poder estar acompañando un poquito más a Fabinho y que Fabinho no quedara solo porque así es Fabinho siempre tenía que coger este espacio pero también necesita apoyar a Trent Alexander-Arnold que como siempre anda en la suya Trent es lo que es Trent es lo que es en ataque y es lo que es en defensa y Matip esta posibilidad de tener a Matip y de que juegue mejor Matip le da a Trent Alexander-Arnold mucha más libertad sin embargo ya hemos visto que el gol de también que llega por ahí llega por la zona de Matip Trent Alexander-Arnold y también no olvidar o sea si un hincha de Liverpool se olvida que Trent Alexander-Arnold llegó acá a marcar absolutamente a nadie o sea Trent Alexander-Arnold se manda una carrera así larguísima y no marca a nadie y queda Tadic queda solo mete el cabezazo y a ver saquemos la pelotita y pongamos al rival también rápido a ver si se puede va cualquiera ahí está no olvidemos que acá salió un centro no me acuerdo quién lo manda si está dicho quién sale un centro por ahí y que Trent Alexander-Arnold corre acá había un defensor corre a nada corre acá y deja este solo no olviden que este centro llega acá y que este y lo manda Blind Blind es el que manda el cabezazo y pasa muy cerca no se olviden los hincha de Liverpool no se pueden olvidar de eso Carlitos cómo está gracias Tottenham dice por curarme el insomnio lo mandó a dormir a Carlitos lo mandó a dormir gracias Carlitos por estar también conectado acá por el Twitch también eres todo un Twitchero bueno chicos vamos a comentar algo que también Salah vuelve a notar en Champions League es importante ya lo que había mencionado es bueno que es un jugador de su talla a ver no podemos estar pidiendo que Salah fracase en el fútbol a menos que tengamos que competir directamente contra el Liverpool es que el Arsenal está compitiendo directamente con el Liverpool que me imagino está peleando por el título entonces hay que esperar que a Salah no le vaya tan bien pero vamos a ser sinceros es uno de los mejores jugadores del mundo y da un poco de penita verlo los primeros partidos su arranque temporada ha sido muy flojo pero el día de hoy estuvo mucho mejor aunque ha perdido bastantes balones el jugador como saben no le va a ser fácil de justificar su salario seguramente ya justificó todo lo anterior dar lo que viene es diferente parte de esos 350 mil libros semanales son en parte por lo que ha producido y en parte por lo que esperan que produzca yo sé que los hinchas del Liverpool le tienen bastante paciencia pero todo tiene un límite y ya estamos viendo que hay gente que pide la salida de Klopp gente que no tiene nada poco poco fútbol obviamente si tú pides la salida de Klopp del Liverpool poco fútbol debes tener en la vida como para pedir o plantear que la salida de Jurgen Klopp podría ser la solución que es que acaso necesita una solución el Liverpool vamos no puede dar mucho más de lo que está dando el Liverpool intentar pelearle el título cada temporada al Manchester City todos sus millonadas y demás es difícil se valora pero el Liverpool también ha cometido errores que creo que son un poco de novato y que ya no debería estar cometiendo Jurgen Klopp a estas alturas de la vida bueno bien por Salah que regresa al gol gracias a los que están conectados Richard dice Liverpool ya perdió la liga si remontan lo más que llegan es al segundo pero a ver ¿por qué ya perdió la liga? si el Manchester City tampoco ha salido ganando todos los partidos ya has visto han empatado dos partidos con el Aston Villa y contra los Spurs contra los Spurs que dan sueñito entonces ¿por qué? yo no doy por muerto a Liverpool yo no doy por muerto a Liverpool que va a pelear el título ya si lo gana es otra cosa pero darlo por muerto no lo doy señor no lo doy no lo doy pero bien por aquellos que son valientes ya lo dicen ya no va a llegar no le alcanza pero sí podrían llegar al segundo ya es una buena remontada ¿no? es una buena remontada después del inicio que han tenido remontar la liga ya han visto en mi video de la Premier League del análisis del Arsenal en qué puesto quedará mis pronósticos ya lo menciono claro Liverpool para mí por el hecho de que no tiene muchos jugadores en selección para Copa del Mundo eso le va a permitir enfocar mejor su cierre de la temporada si es que no reciben lesionados porque están viendo Andrew Robertson también se les ha lesionado en un partido antes del partido de la Champions y eso ya es mala suerte encima que estás jugando mal te lesionas igual tenía que salir igual tenía que ser suplente Costa Simicas es un buen partido y bueno ¿por qué no es titular Darwin Núñez? seguramente muchos se preguntan yo también me pregunto por qué no es titular Darwin Núñez pero entiendo que lo quiere llevar de a pocos ahora mismo meter a Darwin Núñez es exponer al jugador o sea si tú metes a Darwin Núñez estás diciendo que el jugador está directamente ya preparado para jugar en Premier League y no lo está claramente no lo está demostró que no estaba preparado en primer lugar psicológicamente rápidamente se dejó calentar por Joaquin Andersen del Crystal Palace y se vio expulsado y miren hasta ahora no ha vuelto qué importante es mantenerte en tus cabales mantener la compostura y saber llevar el fútbol porque miren Liverpool necesitó de jugador como Darwin Núñez durante varios partidos necesitaba alguien que por lo menos genere esas jugadas de peligro esa sensación de peligro si no meterlas y no tenía alternativas Diogo Jota venía bastante mal Firmino es Firmino es lo que hay y qué más tenía para ofrecer en ataque el Liverpool estaba muy pobre necesitaron de Darwin Núñez y psicológicamente no estaba todavía preparado no creo que todavía lo esté por eso creo que Jurgen Klopp lo quiere sacar de esos reflectores porque evidentemente ahora tienes al frente a tu rival que ha comprado a Berlin Holland y ha metido ya 10 goles ¿qué haces con eso? es que de verdad ¿qué haces con eso? metes a Darwin Núñez no mete gol 3 partidos olvídate que la prensa amarillista en Inglaterra no perdona entonces creo que hace bien Jurgen Klopp en no ponerlo de titular me gustaría a mí verlo más de titular porque al final esto es una esto es una contradicción esto es una es difícil porque tienes que poner balancear necesitas que el jugador salga de esa posición mediática donde lo vayan a comparar con Erling Holland que ha tenido un arranque esplendoroso pero también necesitas que acumule minutos el día de hoy tuvo unos minutos se falló un gol clarísimo pero generó jugadas de peligro se siente el peligro que genera Darwin Núñez cuando ingresa es un hombre más de área un hombre que conoce más el oficio de atacar los espacios en el área que no saben tal vez atacar otros jugadores que tienen otro tipo de características como hablo Diego Jota Roberto Firmino básicamente bueno eso respecto a Darwin Núñez y esto significa un respiro por supuesto para Jurgen Klopp pero todavía tiene mucho por mejorar la selección del equipo creo que ha sido la correcta creo que hace bien en mantener a Mohamed Salah como lo venía diciendo ¿a quién iban a meter? ¿a Harvey Elliott? bueno pudo hacerlo un técnico que viene de ver a sus jugadores jugar del asco como en el partido anterior contra el Napoli está tentado a sacar a Mohamed Salah porque no merece jugar Mohamed Salah después del partido anterior no merece jugar más ni Rob o sea es para decir ustedes no son o sea ustedes no vayan ustedes tráiganme de nuevo a mis jugadores pero ustedes no los quiero ver más era para decirles eso después del partido contra el Napoli y bueno y al final fue todo lo contrario hubo una respuesta de sus jugadores y esto es un respiro para él y también es una apuesta una respuesta también de Jurgen Klopp a la confianza a Mohamed Salah a Costa Simicas también al mismo Harvey Elliott hoy pudo sentar a Harvey Elliott y jugar nuevamente con Milner ahí bueno no lo hizo no lo hizo entonces eso también es bueno hay que reconocer que dentro de su terquedad es bueno también que mantenga algunas cosas pero que quite otras ¿no? el hecho de de no mantener a Roberto Firmino es bueno también hay un reconocimiento de tus errores ahí o sea de terco no más ¿tú qué quieres demostrar con Roberto Firmino que fue un acierto renovarle? no fue un acierto que renueve Roberto Firmino fue un desacierto si tú querías renovarle tenías que traer un 9 igual o mejor que él Darwin Núñez ya estaba para la Premier League sinceramente ya estaba para cubrir esa cantidad de goles que esperas claramente no entonces yo entiendo yo entiendo que hay necesidades más económicos no le permita a Liverpool comprar pero renovar no había nadie le puso una bala una pistola en la frente a Jurgen Klopp cuando le ofreció renovación a Roberto Firmino en fin vamos a ver qué ha dicho Jurgen Klopp al respecto del partido del día de hoy dice la presión fue mucho mejor esta noche estaba claro que teníamos que seguir adelante porque fue muy intenso una linda celebración y mostró todo lo que los muchachos querían esto solo en la celebración de Matip que se gritó como gol como gol de Champions que es porque a ver y perdía hoy el Liverpool lo siquiera empataba era un punto de 6 y hasta octubre no tenía su revancha un punto de 6 a la espera de que mañana el Rangers encima pudiera perder contra el Napoli Napoli se iba a 6 el este el Ajax se quedaba en 4 y ellos se quedaban en 1 con 4 partidos solo por jugar hoy era muy importante había mucha presión y creo que eso es consciente hoy se gritó como gol de Champions y hay que gritar los goles hay que celebrarlos que pesado la gente que no le gusta que celebre los goles a mi me gusta pero hay algunas exageraciones ridiculeces también hay que aceptar no hay de todo pero al final que celebren así que tenemos que esperar y a rezar para que vuelvan sanos nuestros jugadores se refiere después del parón internacional porque el Brighton estará esperando habla sobre Tren Alexander-Arnold el tema de como saben el hecho de que es muy flojito otra vez el tema o sea Tren excesivamente ya ya está dice hay que cuidarlo tendré que cuidarlo no puedes evitar todos los balones atrás no puedes siempre van a suceder simplemente no concedemos todo el tiempo se trata de conceder una oportunidad y volver a ser como debería haber sido eso es lo que hemos hecho esta noche bueno repito ¿no? ¿se acuerdan? acá lo tengo todavía que no se olviden ¿no? ¿recuerdas? dentro que vino acá Blind la cabeció y se fue fuera por poco si iba al arco no le alcanzaba Alison Becker no te olvides Jürgen el fútbol no olvida Jürgen no pretendas pasarte de vivo ¿no? ¿qué vivo? ¿no crees que nos vamos a olvidar? no Jürgen no, no, no tampoco es así tienes que cambiar muchas cosas y Tren Alexander Arnold tienes que tomar decisiones urgentes con la banda derecha hoy otra vez bueno ya veremos tal vez vuelva a ser el heavy metal que ya no necesita de Tren Alexander Arnold abajo y solo lo necesita arriba como era antes antes no defendía tampoco bien solamente que el fútbol de Liverpool era tan intenso y tan bien ejecutado y con los jugadores en su prime todos no necesitabas defender defender era para los para los tontos defender era para los tontos para el Arsenal para el Tottenham para eso para los tontos yo solo ataco el Liverpool yo solo ataco defender es para los tontos los tiempos han cambiado los tiempos han cambiado un poquito respecto a ello bueno eso respecto a Liverpool creo que ya no hay más que comentar respecto a este partido no vamos a hablar ahora si de los Spurs once Spurs always Spurs si como es posible de verdad como es posible yo me pregunto que que los Spurs jueguen tan mal o sea no es que jueguen feo juegan muy feo juegan muy feo chicos juegan muy feo vamos a ver los titulares que mandó el día de hoy este que mandó Antonio Conte lo habíamos anunciado en la previa no habían mayores especulaciones aunque debería haber una sobre todo creo que es bastante clara ¿no? el partido vamos a ser honestos sinceros no fue no hubo una estrella en el partido ni en el anterior tampoco en el Liverpool contra el Ajax tampoco hubo una estrella figura destacada al final todos tuvieron errores y demás para mí el mejor jugador del partido en todo caso del partido contra el Liverpool entre el Liverpool y el Ajax es Matic porque ayudó a controlar una defensa que estaba perdiendo y empatando constantemente a ayudarla a ganar y encima con el gol ganador pero después muy destacado lo de la defensa del Ajax destacado también lo del medio campo de Thiago Alcántara Fabinho lo de Elliot en menor medida así que no ha habido al menos los partidos que yo decidí ver que son los de los equipos de Premier League no hubo ningún jugador que fuera destacadísimo destacadísimo si podría ser el portero Adán del Sporting si podría ser la figura destacada porque ayudó a controlar el arco en cero y darle vida a un Sporting que vamos a ser sinceros en los primeros minutos parecía que iba a pasar muchos apuros y que íbamos a cansarnos de ver tal vez unos dos o tres goles de los Spurs y es que eso tuvo tuvo un arranque bueno no vamos a negar Hugo Lloris estuvo en el arco Christian Romero Eric Dier Ben Davis ahí hubo una sorpresa para mí pensé que iba a jugar con Clement Leglet Emerson Royale tampoco no hay sorpresas para mí Iván Perisic tampoco Javier Betancurri Charlison Song y Harry Kane no la única novedad para mí el único que no lo acerté en la previa fue el de Ben Davis volvió al once titular Ben Davis pensé que iba a continuar con Leglet pero bueno esta es la apuesta clara y no hace cambios don Antonio Conte no se acostumbra a corregir a ser mea culpa así bueno siempre está buscando justificaciones en los demás pero definitivamente este Tottenham es muy aburrido y no genera juego a ver ha ganado cinco de seis partidos ha ganado cinco de seis partidos y ha empatado otro ¿no? o cuántos sí bueno sí ha ganado cinco o seis partidos y ha empatado otro está invicto está invicto pero tarde o temprano y qué bueno para ellos que ha sucedido ahora temprano para ellos ¿no? claro para los Spurs qué bueno que ha sucedido para ellos temprano pero Antonio Conte es esto esto es Antonio Conte Antonio Conte no es ni más ni menos es esto por ahí cae unas variantes que ahora vamos a ensayar en la pizarra del míster que debería ya empezar a ejecutar en principio tiene que empezar a entender que no puede jugar con los mismos jugadores siempre porque la Premier League no es otra liga no es la liga que él dejó hace años y la temporada anterior cogió el equipo para salvar la temporada esta vez está empezando desde cero y parece que jugara como si hubiera cogido nuevamente el equipo en la fecha en la fecha quince dieciséis y no es así no es así está jugando desde el inicio y desde el inicio juega a defender lo poco que tiene y no tiene poco no tiene nada ahora mismo está construyendo este cero antes tenía poco que salvar no tenía que ahí defender en los puestos de Europa y hasta el final mantenerme con vida para clasificar a Champions renuncié descaradamente a la Conference League renuncié a la cara bajada para la FA Cup por todo con tal de quedarme en la Champions pero ahora no es el mismo tema los hinchas de los Spurs exigen ganar títulos exigen o sea la exigencia mínima es ganar cualquier título el que sea Carabao Cup FC Cup Champions Europa League si caigo Europa League o Premier League no quieren nada menos que no sea un título al final de la temporada y no sé hasta qué punto estarán dispuestos a soportar el fútbol de Antonio Conte es muy malo es muy malo su solidez defensiva tiene que ser 90 minutos y el día de hoy llegó al minuto 91 en adelante se destruyó la solidez defensiva que estaban mostrando el rival muy a ver el rival tuvo muy interesante por eso lo que mencionaba la picardía al fútbol portugués me encanta esos riesgos que corren pueden ser castigados también si no se ejecutan bien y hoy cometieron muchos errores en salida que los Spurs no aprovecharon ¿por qué? porque Son Heung-Min está en un pésimo momento Ray Charleston tuvo un partido bastante malo el día de hoy y Harry Kane no puede jugar solo a veces parece que sí ¿no? pero no siempre no siempre les va a salvar las castañas del fuego Harry Kane al Antonio Conte y eso es algo que han aprendido Pochettino que han aprendido Mourinho que han aprendido todos y bueno que Antonio Conte está aprendiendo a la mala le va a tocar aprender a la mala necesita variantes ¿qué pasa cuando Harry Kane no mete gol? no mete nadie más no mete nadie más la vez pasada fue Pierre-Emil Javier porque apareció por ahí y de casualidad el otro gol ¿quién lo hizo? Kane en el partido anterior Richard Lisson y cuando no mete Richard Lisson estás mirando a Kane ¿no? Kane no mete gol entonces miras a Son Son ni se hace presente muy 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 flojo el nivel sobre todo de Son Heung-Min hay que decirlo y no está mal decirlo un nivel pésimo pésimo o sea totalmente justificable que vaya al banco no hay forma de justificar eso bueno el 3-4-3 que hasta ahora no sé por qué está insistiendo si no le están dando los resultados tal vez por las características jugadores que tiene ahora mismo Antonio Conte vamos a verlo precisamente en la pizarra del Mister este es de los Spurs el 3-4-3 que deja claramente a ver el baloncito a la pelotita que deja claramente este espacio enorme vacío este espacio enorme vacío ¿qué sucede acá? acá no pasa nada no hay nadie que quiera ocupar este espacio no es porque no quieran ni tampoco le indiquen que ocupe ese espacio Betancur hace esto para arriba y para abajo ¿cuándo le han visto Betancur hacer una diagonal? una permuta con Pierre-Emil Joivier no lo mismo Joivier para arriba y para abajo para los costaditos para apoyar y nada más Perisic para arriba y para abajo o sea ¿qué es esto? ¿qué es esto? esto no puede ser la única propuesta de un entrenador con tanto tiempo dirigiendo al alto nivel o sea lo de Antonio Conte es muy pobre es muy muy pobre como les digo eventualmente estas estrategias ayudarán a ganar torneos de este tipo FA Cup Carabao Cup y Champions League o Europa League si es que caen eventualmente los ayudará a ganar algún título pero no la Premier League y tal vez no los alcanza ni siquiera para pelear por el top 4 con este fútbol y lo más importante de todos si es que no hay una luz que significa un título en la vitrina de los Spurs después de tanto tiempo si es que no hay esa luz al final del túnel no veo como Antonio Conte deba continuar la próxima temporada porque es de verdad triste al menos los 5 primeros partidos los primeros hasta donde estaban invictos al menos había un triunfo o un empate en Stamford Bridge que ya les dije ese empate es muy 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 injusto debieron perder debieron perder ese agarrón jalón de pelo a Cucurela es completamente sancionable debió ser gol así que esa mentira debió caer en la jornada 2 y miren cuánto se está extendiendo esa mentira debió caer en la jornada 2 invictos sí sí invictos en la tabla pero eso no puede tarde o temprano tenían que caer y a diferencia del Sporting de Lisboa perdón a diferencia de los Spurs los que sí estuvieron hasta el final concentrados y nunca dieron por perdido el partido fueron los los portugueses que insisto con un fútbol bastante interesante bastante coqueto sobre todo el de el de la salida de abajo o sea nunca intentaron reventar balones sí que sacaron algunos balones fuertes sí pero era de aplaudir yo me paraba solito que aplaudía aplaudía la intención de salir tocando desde abajo con taquitos con quiebres recortes en zonas que tú dices no hagas eso pero como no era mi equipo me da igual haz lo que te dé la gana haz lo que te dé la gana y uno espera ver eso del rival del frente total ellos son los que tienen a tremendos jugadores por algo cuestan mucho más de lo que cuestan los jugadores del Sporting y se aplaude se aplaude mucho lo que he hecho el día de hoy el Sporting de Lisboa y lo que ha hecho el día de hoy el Ajax a pesar de haberse llevado la derrota premio total hubiera sido justicia total para mí hubiera sido que saquen el empate pero también el Liverpool hizo muchos méritos para sacar el triunfo hay que estar concentrado hasta el final hasta el minuto 95 si es que hay y bueno volviendo a la pizarra a ver volviendo a la pizarra este jugador está de más está para el banco está de más ya está de más lo de Son Hyo Min está de más le estoy sincero está de más está insoportable el jugador no muestra ninguna señal de mejoría y por más minutos que le des no muestra señales de mejoría bueno a ver cómo jugaba Antonio Conte en el Inter un poco más así ¿verdad? un poco más al 3-5-2 o al 3-4-1-2 ¿no? ¿por qué insiste con el 3-4-3 con Harry Kane ahí referenciando y abandonando descaradamente esta zona del juego? ¿por qué? es una pregunta que sólo Antonio Conte debe resolverla ¿no? pero bueno el jugador que debería caer por lógica sería Son para que entre Kulusevski ¿no? debería ser pero para mí a estas alturas no y mira le estoy haciendo la tarea Conte acá el que debe entrar acá es Bissouma y dejar que Betancourt juegue un poquito más libre un poquito dale un poco de libertad ocupa esos espacios y juega con los mejores delanteros que tienes ahora mismo ya que Lucas Mour está lesionado Kulusevski bueno sacrificado no juego con Kulusevski o tal vez sí lo pongo acá es que quiero jugar con Kulusevski pero otro cambio que debe sacar es Doherty o Kulusevski cualquiera de los dos vamos a poner Kulusevski imaginando que Antonio Conte quiera ser propositivo ¿no? esto es imaginando esto sería un hermoso sueño para cualquier hincha de los Spurs imagínate rápidamente se convierte en 3-4-3 esto de acá ¿no? o pongamos a Richarlison acá para que sea más fácil ¿no? el 3-4-1 el 3-4-1-2 rápidamente se convierte en 3-4-3 ¿qué problema hay hermano? este con eso yo no entiendo de verdad bueno en fin en fin no quiero utilizar esto es para mí lo que tendría que utilizar para mí hace rato debería ya jugar con doble punta no confía no están en capacidad sus jugadores ¿cuál será la respuesta para mí? no la tengo chicos para mí la verdad no sé a qué juega el Tottenham ¿ustedes saben? ¿alguien sabe acá de los que están conectados en este directo ya sé que no hay tantos acá pero en los comentarios déjenme después ¿qué juegan los Spurs? en principio solidez defensiva que es lógico ¿qué técnico no quiere jugar a solidez defensiva? parece ser lo más lógico lo más básico sí solidez defensiva ¿pero a qué más? ¿a salir tocando desde abajo? no, no, no ¿salir tocando desde abajo? con Ben Davis y con Christian Romero lo último que hacen es salir tocando desde abajo mucho menos con Dyer hoy vier hace los intentos que puede pero al final encuentras a nadie arriba con quien conectar no hay un no hay un punto medio entre Harry Kane y entre los delanteros y el resto del equipo ¿cómo haces? ¿cómo haces? te sales del libreto y Antonio Conte te saca el equipo por salirte del libreto debe ser muy difícil en ataque ¿qué es lo que está proponiendo Antonio Conte? a ver los primeros minutos del día de los Spurs mucha intensidad en el ataque la presión desde arriba pero se va diluyendo yo no creo que es producto de que se vaya diluyendo porque el equipo le baja la intensidad en la segunda parte nuevamente los Spurs yo pensé que iba a llegar más rápido el gol de los Spurs y al final no llegaba ¿por qué? porque la intensidad que le proponen no está acompañada de calidad pues necesitas también calidad acompañando a tu ataque no simplemente se trata de mandar y mandar gente y subir gente y subir mandar balones 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 tienes que mandarlos con criterio es 100% responsabilidad de Antonio Conte los jugadores no pueden hacer más de lo que el técnico les ha pedido que haga y a mí me queda claro que al margen de que los jugadores puedan hacer más o menos ninguno salvo Son Hyon Min que no creo que sea falta de actitud creo que ninguno está poniendo está adoleciendo de actitud Emerson está poniéndole huevos le está poniendo huevos este el mismo Son a pesar de su bajo nivel Javier van a dudar que le está metiendo Romero no Lloris salvo un atajadón lamentablemente después de ese atajadón en el minuto 90 en el 91 llega el gol a partir de ese corner pero ¿por qué dejaron patear? yo no dudo que en los Spurs a diferencia de ese Liverpool contra el Napoli esta derrota no es como esa tampoco es para ponerse en ese plan fatalista extremista no se le va el camerino Antonio Conte pero 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 ojo yo no niego niego yo no niego que Antonio Conte tiene mucho carácter para sentar a Son pero Son es Son Son Hyon Min es el niño mimado del este de los Spurs de todos los hinchas de los Spurs de todos no hay nadie que odie a Son Hyon Min nadie 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 lo quiere en el banco pero tal vez ahora sí porque ya estoy escuchando algunas voces que están pidiendo que a Son manden al banco ¿qué tanto puede afectar que un jugador que toda la vida ha sido titular indiscutible que además le genera muchos ingresos comerciales a tu club vaya al banco? a la suplencia sí de suplente Son Hyon Min de suplente es que lo merece lo vengo diciendo hace tres partidos ya que Son debería ser suplente y Kulusevsky si es que va a seguir en ese 3-4-3 debería ser el titular pero ya están viendo que mi propuesta es diferente tiene que jugar al 3-4-1-2 al 3-5-2 muy aburrido ver a los Spurs de verdad yo siempre he dicho la línea de tres al fondo sí en principio es básicamente en principio es para defenderse pero también se puede atacar también se pueden hacer cosas interesantes Arsenal utiliza su línea 3 al fondo en los partidos para atacar para volcarse al ataque renuncia por completo a los centrocampistas y a los carrileros para poner extremos en esas zonas pone a Bukai Osaka por un lado y a Martinelli se olvida de Takehiro Tomiyasu de Kiran Tierney de Sinchenko de Benjamin White no pone a tres de los centros centrales y vamos para arriba con todo esa es una demostración pero ese es una un trámite del partido a mí me encantaría que Arteta a veces inicie así los partidos sería genial sería estupendo pero pero Antonio Conte no hace cambios ni siquiera en el trámite del partido y eso es lo que aburre yo creo que el hincha se aburre más a ver se aburre de lo que propone Antonio pero se aburre más de no cambiar la propuesta inicial y de que encima termines perdiendo pues ya esto es el colmo no veo que se sostenga esto por mucho tiempo Song Hyunmin en el banco y que no le dé resultados puede empezar a dar esa ebullición que Antonio Conte además con sus declaraciones suele meterle el ají suficiente en la salsa picante suficiente como para que esto si está mal se vuelva peor ya lo conocemos quien te dice que no termine la temporada no estoy diciendo eso pero el escenario no es para nada descabellado y es que Antonio Conte no recapacita y entiende que su estilo de fútbol ahora mismo en la Premier League y en el fútbol en general en la medida de que no tenga a los jugadores que necesita para ejecutarlo no lo va a lograr no lo va a lograr la Premier League ha cambiado Antonio Conte parece que se resiste a eso insisto el segundo partido contra el Chelsea debió perderlo y ahí debió darle el golpe de realidad hoy estamos 14 de septiembre y a 13 de septiembre y a 14 por aquí el golpe de realidad debió llegar el 13 de agosto más o menos ¿verdad? 5 de agosto fue la primera jornada un mes tarde en fin felizmente para él ha tenido sumando partidos y sumando y esto es al principio ahora si corrige o no ya lo veremos ¿qué ha dicho Antonio Conte en la conferencia post partido? pues a ver ¿qué ha dicho? vamos a buscar Antonio aquí están ¿qué opinas del rendimiento de tu equipo? le han preguntado y ¿qué les dijo después del partido? creo que el partido en la primera mitad estuvo equilibrado entre los dos equipos sinceramente en la segunda parte sentimos la oportunidad de sacar esos tres puntos y ganar el encuentro tuvimos ocasiones de marcar pero al final estamos hablando de una derrota seguro que podemos hacerlo mucho mejor en esos últimos minutos concedimos un contragolpe con un 1-1 contra un 1 contra 1 luego fue el jugador que disparó y Hugo hizo una muy buena parada quizás la más difícil del partido tras esto el tiro de esquina nos encajaron el gol siempre les digo a mis jugadores que los detalles mueven el resultado final creo que tal vez no merecíamos ganar pero al mismo tiempo no merecíamos perder esta noche tratamos de analizar muy bien el juego trataremos de analizar muy bien el juego con los jugadores para entender cuáles fueron las cosas positivas que hemos hecho y cuáles son las situaciones negativas que podemos mejorar para el futuro seguro que este nivel es un nivel bastante alto como es el de la Champions League contra el Marsella fue otro partido duro esta noche fue otro partido difícil dice Antonio Conte le preguntan y este resultado le sirve como un pequeño recordatorio para que sus jugadores sepan el nivel de Champions el nivel de Champions es alto es muy alto sabes que para jugar en esta competición hay que reducir los errores porque al final se pueden pagar esta noche pagamos mucho y ahora estamos hablando de una derrota ante un equipo que demostró estar acostumbrado a jugar en esta competencia es una lástima seguro que tenemos que analizar muy bien el partido también los jugadores es cierto pero ellos saben muy bien que el nivel es muy importante y para jugar esta competición hay que seguir mejorando le preguntan si el factor físico y la falta de efectividad los llevaron a la derrota no vi cansancio yo vi desconcentración a ver los Spurs falta de físico no es y si hay falta de físico por culpa del entrenador en todo caso tiene ahí suplentes que no utiliza dice la estrategia siempre fue la misma y tratar de presionar y crear problemas y creo que lo hicimos porque el Sporting de Lisboa tiene muy buena posesión y ganamos balones importantes creo que podríamos aprovechar esto después de la presión mejor de lo que hicimos creo que jugamos el juego que preparamos queríamos presionar alto para ejercer presión durante todo el encuentro y lo hicimos en todas las áreas del campo luego al mismo tiempo que tuvimos el balón intentamos crear problemas al Sporting bueno crearon no voy a negar que este no voy a negar que no voy a negar que crearon algunas ocasiones pero insisto lo de los Spurs es muy muy criticable desde todos los ángulos que lo veamos chicos miren este a ver están acá tengo los las estadísticas es es complicado es difícil ver es difícil ver lo que lo que va a pasar a ver contra el Sporting han tenido 12 remates 5 al arco 0 goles 0 goles contra el Olympique de Marsella tuvieron 18 remates y solo 2 fueron al arco que fueron los 2 cabezazos de Richarlison entonces hay mucho cabezazo que va por arriba disparo que va desviado contra el Fulham lo mismo 23 remates 10 al arco ciertamente este fue el mejor partido que le vi a los Spurs hicieron mucho más y mucho mejor fue su partido fue injusto ese 2 a 1 pudieron marcar hasta 3 a 4 este fue el mejor partido que tuvieron producto de ello están los 10 remates al arco West Ham vs Spurs esto fue esto fue pero una una patada como dice nuestro amigo Carlitos lo ayudó a a quitarle el insomnio bienvenido Mauricio está Mauricio también conectado acá llegando a la gente del YouTube los viejos la vieja la old school bueno lo mismo este partido si fue nefasto 12 remates 3 al arco no más contra el Nottingham Forest 18 remates 7 al arco contra el Wolverhampton uff este partido también es malísimo y eso que tuvieron 11 remates y el Wolverhampton tuvo 20 4 al arco no más solo 1 a 0 hasta donde soportarán los hinchas de los Spurs no lo sé lo que si yo sé es que probablemente Harry Kane no soporte mucho más como saben en el video de la mañana les comentaba que el Bayern Múnich que acaba de ganarle al Barcelona y estaba esperando a ver que tal le va sin jugador del tipo Lewandowski están evaluando la posibilidad de contratar a Harry Kane y según la información de Space por Alemania el hermano de Harry Kane estaría interesado ciertamente en formar parte de las filas de los Bávaros y esto es porque ya está perdiendo todas las paciencias me imagino y las esperanzas de ganar algo con los Spurs pero tranquilo Harry a ver si es que gana la Copa del Mundo se olvida completamente de que exista de que exista otro club que no sean los Spurs ya ganó el título más importante que puede alcanzar un jugador a nivel de selecciones así que para qué más dirán para qué más eso es gula ya es gula ya pero bueno chicos Harry Kane si estará ocupado el próximo verano los Spurs a ver cómo hacen para retenerlo y si podrán retenerlo ya veremos ya veremos ahora si pasamos a lo siguiente para hablar ahora del partido de mañana tenemos dos partidos en primer lugar a hablar del Manchester City que enfrentará al Borussia Dortmund va a recibir a sus compadres Erling Holland va a recibir a sus compadres vamos a ver acá algunas imágenes de precisamente Erling Holland en los entrenamientos el día de hoy a la par que a la par que comentamos también un poquito de este partido ¿no? ahí vamos Erling Holland claramente ay 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 bueno como les decía el tema con Darwin Núñez es claramente es directo lo que se habla el tema con Darwin Núñez es directamente la comparación pues no es inevitable y bueno ahí vemos yo pensé que era Pep Guardiola dije que ahora engordó tanto en este fin de semana que tan largo fue bueno mañana Erling Holland tendrá otra tarea más pendiente el partido anterior el Manchester City lo ganó sin problemas contra el Sevilla ahora le tocará enfrentarse al Borussia Dortmund no sé cómo andará el Borussia Dortmund en la liga alemana pero el Manchester City lo recibe con dos exjugadores del Borussia Dortmund a Kanji y el otro Erling Holland y no me queda la más mínima duda de que va a ganar sin problemas tal vez algunas complicaciones pero problemas no complicaciones pero problemas no creo que tenga Sterling Holland y compañía o Hart en verdad Kevin De Bruyne y compañía porque no queda es más que claro que el que mueve los hilos de este equipo es este es Kevin De Bruyne pero bueno por supuesto las imágenes van a ir siempre dedicadas a Kevin De Bruyne a Erling Holland porque está siendo alucinante de verdad lo que está consiguiendo 10 goles en 6 partidos de Premier League y los que vendrán te vas a cansar de romper récords este desgraciado ya metió un gol en Champions con la 1 o 2 creo que ya metió 2 si no me equivoco estuvimos analizando la semana pasada y ya estaremos viendo cuántos metió para mañana si les meterán o tal vez tendrá un poco de compasión con sus compañeritos bueno eso respecto al partido no creo que haya mayores sorpresas seguramente utilizará lo mejor que tiene porque no ha tenido partido el fin de semana tampoco tendrán partidos este fin de semana así que jugará con lo mejor que tiene ya que hasta el domingo no tienen encuentros todavía bueno eso respecto a él y hay otro partido el día de mañana también juega nuestro amigo Graham Potter el Potter Potter traidor y no solamente con el Brighton en verdad con todo el pueblo con todo un pueblo que te apoyaba Potter de verdad te apoyábamos Potter lo apoyábamos a Potter si o no lo apoyábamos a Potter ahí tenemos imágenes también de su primer día de entrenamientos con el Chelsea ahí va llegando el Graham ahí está Potter bienvenido Potter bueno que esa lista para su debut con el Chelsea espera un ratito quiero ver acá si tengo declaraciones de Graham Potter las tengo que ha contado porque eligió ir al ha contado ha contado porque te fuiste al Chelsea le preguntaron porque el Chelsea necesariamente habían tantos equipos porque el Chelsea este Graham bueno Graham Potter dijo pues estábamos felices y seguros y en un muy buen club como era el Brighton pero el desafío era demasiado grande como para rechazarlo me pareció lo correcto siempre seré respetuoso y agradecido con el Brighton pero este club es un club increíble se refiere al Chelsea solo hay que mirar la tradición la calidad el tamaño la ambición del club para competir en Champions para competir en la cima de la Premier es un desafío completamente diferente al que he tenido buena onda con Graham Potter pero creo que en lo primero creo que hay un pequeño error ¿cuál tradición Graham? ¿cuál tradición? bueno está construyendo su tradición tú me dices cuál es la tradición del Chelsea me dirán ganar títulos la tradición de todos los clubes grandes ganar títulos ganar Champions bueno es una tradición de todos los clubes grandes que tienen títulos en Champions también ¿cuál es la tradición del Chelsea? me pregunto yo despedir a sus técnicos gastar bastante comprar jugadores que no necesitan esa es la tradición del Chelsea lo que se mantiene a través de los años últimamente esa es la tradición eso es lo que no temporada tras temporada no cambia porque temporada tras temporada no ganas títulos no ganan títulos del Chelsea así que Graham Potter va a tener lo primero que hacer es identificar realmente cuál es la tradición del Chelsea porque si no vas a estar confundido hermano estás un poquito confundido creo que se ha confundido nuestro amigo Graham Potter y dice la tradición del Chelsea es jugar buen fútbol un fútbol atildado de tiquitaca de explotar los máximos recursos que tiene este club el talento que tiene está completamente equivocado está completamente equivocado buena onda que él piense dentro de su cabecita que así es pero no lo es no lo es Chelsea tendrá que cambiar con Graham Potter es una nueva historia completamente diferente estoy muy agradecido por la confianza dice Potter que depositaron aquí los propietarios y creyeron en mí para trabajar con un grupo emocionante de jugadores eso sí que tienes un gran grupo ser competitivos y poner un equipo en el campo del que nuestros seguidores estén realmente orgullosos así que estoy emocionado de ponerme en marcha le preguntaron que si pudiera comparar un poquito el tema de cómo actúa Todd Boily y cómo actuaba este Abramovich porque al final lo que les digo los periodistas no son tontos le dicen estás viendo la continuidad del film estilo que utilizaba Abramovich con Todd Boily y esto es lo que responde Graham Potter no me gusta responder sobre ello no es justo comparar la historia del Chelsea en los propietarios anteriores fueron fantásticos nuestro trabajo ahora es crear nuestra propia historia y nuestro propio camino y hace muy bien Thomas Tuchel perdón Graham Potter en ello hace muy bien Graham Potter en ello más temprano Todd Boily también había tenido declaraciones y mencionó por qué dejaron ir o por qué votaron dejaron ir por qué votaron a Thomas Tuchel cuando se hace cargo de cualquier negocio uno cuando se hace cargo de cualquier negocio sólo debe de asegurarse de estar alineado con las personas que operan en este negocio Tuchel es obviamente extremadamente talentoso y alguien que tuvo gran éxito en el Chelsea nuestra visión para el club era encontrar un entrenador que realmente quisiera colaborar con nosotros qué cosa estás diciendo que no quería hay muchos muros que derribar en el Chelsea y antes el primer equipo y la academia realmente no compartían datos sobre dónde estaban los mejores jugadores nuestro objetivo es realmente unir al equipo con la academia con el primer equipo con los clubes que vamos ganando adquiriendo y desarrollando todo eso debe ser una máquina bien engrasada la realidad de nuestra decisión fue que simplemente no estábamos seguros de que Thomas lo viera de la misma manera que lo vemos nosotros nadie tiene razón o no es solo que no teníamos una visión compartida para el futuro no se trataba de Zagreb se trataba realmente de la visión compartida de cómo queríamos que se viera el Chelsea no fue una decisión que se tomara como resultado de una sola victoria o derrota fue una decisión que se hizo sobre la visión correcta para el club si cuñao quién te va a creer pues bueno ya está pues ya está habrá que creerle pues no habrá que creerle bueno ya estuvieron viendo las imágenes del primer día de entrenamiento prepartido de Champions que tendrá Graham Potter en su historia no sé si con el Astros llegó a jugar Champions al menos en divisiones este inferiores no llegó con el Brighton mucho menos con el South tampoco así que bien bien por Potter a ver con Potter no es el tema chicos con Potter no es el tema por ahí me dice maldito esta Mauricio ya llegó al Twitch maldito te no fuiste al Twitch dice no aquí sigo en el YouTube también no sé este a ver a ver a mí me gusta Potter no le voy a negar me encanta Potter y creo que con el Chelsea puedo hacer cosas bastante buenas sin embargo con Graham Potter también hay que tener en cuenta que el Brighton esperaba mucho más de él seguramente pero el Brighton es un club acostumbrado a vender y se rápidamente sanan sus heridas lo que me pareció muy malo fue lo de Cucurella eso sí no tiene ningún punto de justificación ya vieron lo que hizo Cucurella empezaron a preguntar si es que Tuchel o Potter por qué no cómo es Potter qué tal trabaja una persona con un poco de ética con un poco poquito no una pizca sino más de ética dice sabes qué yo no hablo de mi ex trabajo por respeto mucho menos de mi ex jefe por respeto quieren saber cómo es Potter llámenlo a él por favor llámenlo a él una persona con un poco de ética pero bueno no vamos a negar que Cucurella también se moría de ganas de reencontrarse con Potter así que voy a entender por ese lado que quería reunirse con él sin embargo la forma en la que se va del Brighton la forma en la que le hace la camita a Tuchel la forma en la que hace la campaña para que salga Potter del Brighton para que llegue al Chelsea ya pues no para mí lo de Cucurella es un golpe pero fuerte yo dije de verdad quería ese jugador para el Arsenal es que de verdad no compartía ningún valor parecido con el Arsenal con el Chelsea sí probablemente por eso es que ha encajado tal vez encajará mejor aún y bueno eso nos da pie a ver cuál podría ser el primer once de Graham Potter porque por fin vamos a ver un Graham Potter con jugadores este buenos no tendrás y ahora sí ya no tienes a Dani Welbeck ya no tienes que sufrir con este con la falta de gol de Nimmo Pay ya no ya para de sufrir Graham Potter ya no te van a quitar a tus estrellas más bien tú vas a robar estrellas a los jugadores a otros equipos ya cambió cambiaron los tiempos y este sería el primer once de Graham Potter a mi entender creo que jugaría con Kepa no con Mendy creo que Kepa a ver en primer lugar Kepa debería tapar los partidos de Champions no me acuerdo jugó Mendy el partido anterior claro atajó Mendy en la derrota con el Zagreb fue Kepa no me acuerdo no me acuerdo bueno pero Kepa debería tapar Mendy viene en un nivel bajísimo ahora Graham Potter habrá llegado y lo mismo que hizo Arteta cuando llegó a Larsen al borrón y cuenta nueva lo mismo que hizo Eric Ten Hag al Manchester borrón y cuenta nueva lo que a mí me importa es lo que hagan a partir de lo que yo estoy viendo lo que hicieron atrás lo tomaré como en cuenta pero lo que me importa es lo de ahora creo que podría ser que Kepa debería arrancar ¿no? si no fue Kepa bueno confirmado fue Kepa muchas gracias a Juan Luan Casablanca 12-5 Edín dice bien por Edín dice que va a tener un gran momento Potter con el Chelsea yo no dudo que es un gran técnico vamos a ver cómo le va en el Chelsea que la presión es diferente ya ustedes bien saben que no les salgan unos resultados se lo comprenderán lo esperarán pero que pierdan y caigan eliminados rápido Champions eso difícilmente lo aceptarán ¿no? bueno vamos a ver para mí la línea 3 se mantiene acá no habría ninguna sorpresa ninguna novedad respecto a Tuchel Koulibaly Thiago Silva y Wesley Fofana ¿verdad? creo que el principal cambio que va a hacer Thomas Tuchel es jugar con alguien que pueda generar juego arriba en 3-4-3 que planteaba era muy parecido al de los Spurs ¿se acuerdan? dejando todo ese espacio acá atrás y creo que va a ser un poco más inteligente no estoy diciendo que Tuchel no lo sea Tuchel es inteligente pero es miedoso pues ese es el problema Potter creo que no tendrá esos miedos esos temores claro que tendrá que asumir ya lo dijo en la conferencia de prensa en la presentación yo entiendo que este club tiene que mi intención es jugar bonito posesión transiciones rápidas fútbol veloz fútbol fútbol vistoso le gusta a Potter eso pero es consciente de que va a tener que asumir algunas algunas verdades algunas realidades y es que el Chelsea no está para jugar al jogo bonito son las realidades que tendrá que asumir seguramente bueno Cucurella por la izquierda alguien le queda dudas Chilwell para atrás para afuera Chilwell no va a volver a ser titular nunca más mucho menos después de que Cucurella ayudó a Graham Potter a llegar al Chelsea mucho menos le debe hasta parte su salario Potter a Cucurella Rhys James por la derecha espero que mucho mejor utilizado ya no lo quiero ver más de tercer central espero que Potter lo utilice mejor en el medio Jorginho va a ser titular ¿por qué? no debería pero bueno va a ser titular por el simple hecho de que fue parte de la conferencia de prensa para mí el que da la conferencia de prensa es muy posible que sea titular y el compañero sería el de debatir Kovacic Connor Gallagher Denis Zakaria podría ser no lo sé no sé no sé tal vez a Denis Zakaria ya lo pueden utilizar o probar podría ser también Gallagher seguramente Potter es consciente de en qué nivel anda Gallagher que no tiene la cabecita la anda muy revolteada tomar en cuenta para mí la principal el principal candidato en ese caso sería Kovacic en tanto jugara con un 3-4-1-2 no sería Gallagher si juega con el 3-4-3 que ha estado intentando utilizar con Abomeyan en el frente del ataque que no debería volver Abomeyan a la titularidad hasta que no esté bien ¿no? y bueno arriba o en la media punta Mount o Hakim Sijek o sea Hakim Sijek volver a donde mejor lo hacía ¿no? en esa zona ahí flotando detrás de los delanteros dejarlo en paz ya por favor déjenlo de arrimarlo tanto a la esquina derecha y bueno arriba Sterling por derecha o por izquierda me imagino que más por izquierda y Havertz o Armando Brolla también va a depender de qué es lo que espera Graham Potter en su primer partido o para empezar Havertz ciertamente es el titular indiscutible habría que ver ¿no? para mí sería mejor balancear con un Brolla Sterling más que con Sterling Havertz que creo que podría ser interesante con Kovacic con los que planteo titulares Kovacic Mount y Brolla ¿no? aunque Havertz probablemente sea el titular preferiría preferiría Brolla bueno eso es respecto a nuestros amigos del Chelsea perdón del Chelsea del Chelsea vamos ahora a agradecerles a todos los que nos han estado conectados y vamos a ver los resultados de otros partidos para para ver que nos ha dejado esta ronda 2 ¿no? vamos a ver los resultados de los otros partidos esta segunda ronda de partidos de la Champions gracias a Eduard Galivive Galivive ahí estamos a ver Victoria Pilsen cayó 0-2 contra el Inter a ver el Victoria esperense que iba a caer otra vez más por más el Inter y bueno con tarjeta roja incluida está bien por el Inter ahí sumando de a 3 después de caer contra el Bayern ahora le tocará enfrentarse al Inter con el Barcelona ¿no? justamente ahí como pueden ver cayó 2-0 con el Bayern a ver todo el primer tiempo en el tweet el Barcelona ya no ya el renacer Ronaldinho quien te conoce a ti Messi ya no te extrañamos de esos tipos de comentarios he visto no me imagino los del pelado Zaytán pero pero resulta que pongo en el segundo tiempo y veo un un zap en 5 minutos gol del Bayern de tiro de cabezazo y en adelante otra tras otra y no parada de llegar y luego al ratito llega el gol de Real y Sané yo estaba dudando de verdad pero al final fueron tantas personas que me dicen no Jan si de verdad el Barcelona en el primer tiempo fue interesante jugó de tú a tú y pudo meter tranquilamente un gol sino dos les creo como fueron tantos los que me han dicho les creo pero el segundo tiempo y porque ya estaba viendo más de reojo lo tenía ahí puesto creo que lo del lo del Bayern Múnich fue este es muy importante siempre resaltarlo no es un candidato que siempre será candidato nunca le quites por más que le quites a sus estrellas siempre siempre estará allí el Sporting ya lo vimos 2 a 0 le ganó en los Spurs el Liverpool ganó 2 a 1 al Ajax el Porto cayó 0 a 4 contra el Brujas ojo con el Sporting Lisboa ese chico porro el porro si no sé si le hará o no era su apellido pero si es que eso es lo que lo potencia hay que darles porro a todos los del Arsenal porro para todos madre mía que buena salida tenía el lateral el que iba por derecha del Sporting muy bueno a una alternativa interesante para poder reforzar el ataque el lateral de cualquier equipo de la Premier Marsella perdió contra el Antran Frankfurt de local el Marsella está condenado a bajar a la Europa League ahí te vemos Nuno ahí lo vemos a Nuno Tavre jugando contra el Arsenal el Leverkusen 2 a 0 contra el Atlético Madrid Shakhtar se juega mañana bueno estos son los partidos que se juegan mañana el Shakhtar versus el Celtic Inter versus Dinamo Zagreb el Rangers versus el Napoli este partido estarán pendientes todos los hinchas de Liverpool esperando que el Rangers gane que les haga un puntito para equilibrar porque si el Napoli gana se va a 6 se despega y ya saben que es importante quedar en primer puesto los de Europa League es más importante todavía quedar en primer puesto porque los segundos juegan el repechaje o un playoff contra los que caen del tercer puesto de la Champions tenemos también el Rangers versus Napoli Milan menos Dinamo Zagreb el Chelsea versus el RB Salzburg que es el rival que hemos estado ahora mismo analizando el Chelsea mejor dicho el rival que le corresponde es el Salzburg que ha caído en su partido inicial el Real Madrid contra el RB Leipzig Copeñá de Sevilla Juventus Benfica Maccabi Haifa PSG y el Manchester City Borussia Dortmund que también estábamos comentando aquí hace un rato bueno hemos tenido ya cubierta cubierta casi completa toda la jornada pero como pasar por alto a este hincha que a ver que malcriado mira que malcriado este hincha no sabe respetar no sabe respetar este hincha miren tengo un mensaje para enviarles a los de Tottenham 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 get butter everywhere they go everywhere they go Tottenham get butter everywhere they go Tottenham get butter everywhere they go bueno 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 y los hinchas del Sporting de Lisboa que se nota que también es hincha de los de algún equipo de la Premier League eso no me quedan dudas cantándole a los hinchas del eso es maldad ya no estás viendo lo mal que le están pasando están dormidos tranquilamente tomando la siesta y vienes a despertarlos que pesados no ni enterados no se habían enterado que estaban en un partido de fútbol los hinchas de los Spurs hasta que los despierte este hincha bueno ya mañana estaremos analizando los partidos de la Europa League por supuesto y bueno para mencionar a ver el récord de Antonio Conte es muy flojito acá miren hay un dato un dato que es demoledor el balance de Antonio Conte en Champions 13 victorias 11 empates 12 derrotas en 23 partidos tiene 23 partidos que no sabe lo que es ganar el resto son triunfos mala mal 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 bueno tal vez no le importa a Antonio Conte tal vez no le importa tal vez no le importa ah verdad me había dado a comentar Jurgen Klopp tiene una respuesta bastante buena a ver Todd Boily hace un rato estábamos hablando de él en esa conferencia de prensa que tuvo al principio también esa entrevista mencionaba que quería hacer algo así como en los Estados Unidos se hace que juegan los equipos del norte versus los equipos del sur este tipo cree que también queremos emular la guerra civil en la Premier League está loco que tiene que los Yankees que pasa que pasa en la cabeza nuevo no se nota que es nuevo se nota que no ha visto lo que los hinchas somos capaces de hacer cuando amenazan el fútbol tal y como lo conocemos ya no obviamente podemos hacer poco con lo que hace la FIFA con los mundiales pero la Premier League ni la mires desgraciado ni la mires que es lo que dijo eso es lo que dijo no norte sur y bueno una especie de all stars todas las estrellas del norte que estupidez para más grande donde es el sur y donde es el norte para empezar carajo da cólera discúlpenme y bueno Jürgen Klopp dije bueno no espero mucho ¿no? tal vez puede encontrar una fecha para él dice es completamente diferente en Estados Unidos o quieres traer a los Harlen Glover Trotters también o que dice muy buena respuesta de nuestro amigo Jürgen Klopp chicos y yo me voy despidiendo agradeciéndoles a los que han estado conectados y a los que se han estado suscribiendo a esta nueva plataforma que vamos a tener para compartir nuestras emociones también sobre la Premier League mañana hablamos de la del Arsenal por supuesto hay información porque tenemos que estar también al tanto de lo que pasará no hay partido de Europa League pero si habrá partido Europa League de los rivales que pelearán por el top 4 que son los del United a ver cómo les va con el Sheriff así que estaremos atentos también pero eso todavía el jueves todavía el jueves de momento me despido gracias hasta mañana que descansen adiós chau chau Gracias por ver el video.